Que te vas pues no quieres por mi perder tu libertad quien te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor yo tan solo busqué en tu vivir solamente un instante feliz yo tan solo esperaba que tu aliviaras siquiera un instante de amargo existir tu eres una persona de aquella que no olvidaré imposible tener el encanto que no tengo yo sabes bien que fue casualidad ese bien que te pude encontrar mas no pienses que te ando buscando solamente una aventura mas yo quisiera saber porque tu tienes otra manera de ser hay lugares muy lejos de aqui donde nadie ha aprendido a querer y si quieres saber porque yo tu cariño no puedo olvidar piensa bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar buscaré en otro amor un consuelo para mi porque se que para ti nada nada valgo yo porque se que para ti nada valgo yo que me quedo el corazón solitario El destino es así, pero sigue el camino tranquila y olvida mi amor Yo no espero que pidas perdón, yo también engañé un corazón Yo tan solo esperaba que tú fueras siempre la dueña del alma de este soñador Yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad Pero nunca pensé que tan pronto fueras a partir Me elevaron tus alas al sol, que brillaba en aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto y tu olvido más fuerte que yo Yo quisiera saber por qué tú me llegabas tan llena de amor ¿Cuál motivo no te hizo entender por qué fue tan fugaz tu pasión? Y si quieres saber por qué yo, tu cariño no puedo olvidar Piense bien que yo soy provinciano y no puedo dejarte de amar Buscaré en otro amor un consuelo para ti Porque sé que para ti nada, nada valgo yo Porque sé que para ti nada, nada valgo yo